Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Serenity Queen. En el segundo lugar se va ubicando Rey Rodrigo. Tercera, Ursulina. Cuarta, Dolceiza de Colerota Keep. Así pasan por primera vez frente a la meta en la punta Serenity Queen. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar se ubica Rey Rodrigo. Tercera por fuera lo viene haciendo Dolceiza. Cuarta en la baranda, Ursulina. A dos cuerpos y medio de Colerota Keep. Los primeros 400 metros en 25 segundos, 28 centésimas. En la punta Serenity Queen mantiene dos cuerpos. El segundo lugar es para Rey Rodrigo. A dos cuerpos tercera por fuera lo viene haciendo Dolceiza. Cuarta en la baranda, Ursulina. Y a cuerpo y medio continúa de Colerota Keep. Sin variación van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta continúa Serenity Queen, dos cuerpos. En el segundo lugar Rey Rodrigo. A cuerpo y medio quedó en la baranda tercera, Ursulina. A cabeza pasando por fuera a Takip. De Colerota dejaron a Dolceiza. Del primero al último aproximadamente seis cuerpos. En la punta Serenity Queen y a pescueso quedó por fuera Rey Rodrigo. Encima tercero Takip. Cuarta Dolceiza y en la baranda, Ursulina. Se aglomera el conjunto en los últimos 400 finales. Adelante quedó Rey Rodrigo, recta final. Rey Rodrigo por fuera va sacando medio cuerpo, un cuerpo. En el segundo lugar va quedando Dolceiza. Tercero abierto Takip. En los últimos 250, Rey Rodrigo en la punta. Rey Rodrigo dos cuerpos de ventaja. Segunda Dolceiza, tercero Takip. En los últimos 120, Rey Rodrigo adelante. Rey Rodrigo tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Dolceiza con Ursulina. Rey Rodrigo primero y llegaron. El segundo lugar en línea Dolceiza con Ursulina. Luego Serenity Queen con Takip. Gana la quinta del programa. El número tres Rey Rodrigo. Con la monta del jinete, Roy Melgarejo.